Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas ¡Fuerza! ¡Sacúdela, primo, sacúdela! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aplíatela, aplíatela ya! ¡Y zapatella de mi compa! ¡Ahora presta la raza de Jalisco! Para toda la raza del Estado de México! ¡Ahora que lo apuete bonito! Y nos vamos hasta Puebla y Morelos, primo Ya está, pero semérclo